Primero, ve que tengas todos los materiales necesarios. Un condón con su envoltura, dos manos y un pene erecto. ¡Oh! ¡Ah! Paso 1. Verifica que la envoltura está intacta. Paso 2. Revisa la fecha de expiración. ¡Ups! Paso 3. Abre la envoltura. ¡Con cuidado! Hasta un rasgón microscópico que no se puede ver a simple vista, deja el condón inservible. Paso 4. Encuentra el lado correcto. No lo desenrolles inmediatamente. Muy bien, muy bien. ¡Con calma! Paso 5. Coloca el condón en el pene, al mismo tiempo que aprietas la punta del pequeño depósito para que no quede aire atrapado. No dudes en aceptar ayuda. Paso 6. Ahora, desenrolla el condón. ¡Sí! ¡Todo hasta la base del pene! Asegúrate de que el condón no está muy apretado y que no haya burbujas de aire. El condón está ahora instalado y listo para operar. Paso 7. Haz... haz lo que quieras. No es de mi incumbencia. Si es necesario, usa un lubricante hecho a base de agua. Retíralo inmediatamente después de la eyaculación, antes de perder la erección. Detén el anillo que está en la base del pene para prevenir que el condón se resbale. Quita el condón y deséchalo. Se debe usar un condón nuevo para cada relación sexual. Si tú quieres, bueno, asegúrate de que tengas suficientes condones. Hay muchas marcas disponibles. Primero necesitarás usar tus dos manos, así que deja lo que estás haciendo y empecemos. Lista de materiales. Un condón femenino con su envoltura, dos manos y una vagina lubricada. Paso 1. Revisa que la envoltura está intacta. Paso 2. Verifica la fecha de expiración. ¿Te sirve aún? Muy bien, sigamos entonces. Paso 3. Abre la envoltura con precaución. ¡Cuidado! No la vayas a rasgar con tus lindas uñas porque ya no podrás utilizarlo. Paso 4. Sosténlo con ambas manos y frótalo un poco para distribuir el lubricante. Paso 5. Te darás cuenta que tiene dos arillos. El aro más pequeño está cerrado y es el que se introduce en la vagina. El aro más grande está abierto y quedará visible en la parte exterior. ¡Ya verás! Paso 6. Colócate en una posición cómoda para introducirlo. ¿Está lista? Sostén el aro más pequeño y apriétalo para que se doble. Es muy flexible. ¿Ves? Esto será fácil. Paso 7. Empújalo hacia adentro, introduciéndolo con ayuda de tus dedos. ¡Que no se repuerza! Así derechito, derechito, lo más profundo que puedas. Paso 8. ¡Perfecto! Estás lista para una penetración segura. Ahora solo tienes que dirigir el pene dentro del preservativo y bueno, 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 lo demás te lo dejo a ti. ¡Ey, ey, ey! Solo asegúrate de que permanezca lubricado. Puedes usar un lubricante a base de agua. Después de la eyaculación de tu pareja, retíralo inmediatamente. Ahora sí lo puedes retorcer, jálalo delicadamente hacia afuera y deséchalo. Recuerda, debes usar un condón nuevo para cada relación sexual. Y si tú quieres, bueno, asegúrate de que tengas suficientes condones.